El proceso de detención del tanino se realiza en fábricas como la que está localizada en la ciudad de Puerto Tirol, Chaco. Este proceso empieza con la llegada de los rollizos a la fábrica, donde los apinan y dejan reposar unos días. Luego una máquina los levanta y los coloca sobre rieles que los transportan al interior de la fábrica. Una vez dentro, este proceso se divide en tres opciones principales. Morgina y difusión, evaporación primaria y tratamientos químicos y atomizadores. En la molina y difusión, primero pasa por el asesinado, que consta de un corte perpendicular a la madera. Luego es dirigida a calderas a 130 grados de temperatura, donde se obtiene el jugo tánico a un 10% de materia sólida. En el proceso de evaporación primaria, se intenta pasar de líquido a sólido. El jugo tánico pasa por varios equipos condensadores y concentrados, llegando a un 55% de materia sólida. En el proceso químico y atomizado, se realizan controles del color, los taninos, sales e insalubles. Y pasan por dos tipos de secado final, dependiendo cual sea su fin. Pasan por plantas de tipo spray y se convierten en polvo. Y la segunda opción de secado es en plantas de evaporadoras, para convertirse en bloques que luego van a ser exportados. La segunda opción de secado funciona un montón de stencil COVID-19. Y la segunda opción de secado es en el futuro que ya estaba Rafal. aż Gracias.